Hola a todos, aquí Fenix32SBG con un nuevo vídeo Y en esta ocasión un nuevo capítulo de... Inazuma y Le Penko Galaxy Big Bang Al final no he podido hacer el secreto como... A mí me hubiera gustado hacerlo de una forma más legal Entonces he tenido que ir a por el... No Far For Me Y activarlo desde ahí, pero claro Como me permite modificar cosas del juego he modificado otras cosas Por ejemplo las monedas Porque como pedían... Muchas monedas He dicho pues me pongo unas... Poquitas más Y para conseguir fichatrones pues... Es lo que haré, usaré el No Far For Me Y me chetaré a monedas porque... Es lo que hay Y... Luego lo otro que hice fue... A Víctor le subí Lancelot al 4 Porque... En su momento cuando nos quitaron a Víctor Lancelot estaba al 3 Y sí, después de usarlo mucho Conseguimos que Lancelot Volviera a estar el 3 Cuando nos devolvieron a Víctor Pero aún así Debería de haberse conservado el nivel En mi opinión Porque se conservaron los niveles de los... Ejes de... Ricardo y Arion Entonces no veo por el cual Lancelot no Entonces... Me dije pues mira Le voy a subir un nivel Y lo voy a poner a la par con Ricardo Y así... Pues... Damos el... Tegoest y tal Y ahora pues vamos a hacer lo... Lo que tenemos que hacer Ehm... Algo... Algo... Que me parece... Si tengo el mapa Algo que me parece increíble Y lo digo en serio Es que siempre me pongan copyright En los vídeos de Inazuma Eleven O sea, no es un copyright Del que te quitamos el vídeo Y te mandamos a los SWAT Pero... Si... Es del tipo que pone ahí al ladito De calmación De hecho es BBB Y vamos a ver Si yo te pongo... O sea... El de ayer lo único que hice Fue moverme por el mapa Y jugar una pachanca En serio... Eso tiene copyright O sea... Un gameplay comentado Tiene copyright Un gameplay comentado Tiene copyright Ehm... Yo que quiero que te... Que te diga Pero... O bien le bajan un poco La... Testa... A... El de ayer se dedicó a Piret O... O va a llegar Un punto en donde La gente se va a cansar De... Su tontería Y va a ir a pegar Yoyas Y... Esto... Se va a solucionar Antigua busansa Por cierto Aquí habrá algo Que... Aquí no... Mire después de que tal No lo dije A lo mejor Había algún cofre dorado Que no había yo cogido Pero no La puerta es abierta ¿Qué habrá Tras ella? Vamos a comprobarlo Me gustaría saber Cómo llevo a ese tipo Normal que no me hubiera dado cuenta A ver ¿Qué te traes tú? No sé Es difícil encontrarme Pero amigo Quiero comprar o vender algo ¿Qué te traes tú? 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 Lo que no me gusta de esto es que no dicen... No me gusta otra cosa, espero. No sé si conseguir lluvia de azufre o... No, no lo sé. 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 ¿Habes venido? ¿Cómo te atreves a azufre ver al rey, Víctor? Círculos, Hárculos, ¿qué hacéis los dos aquí? No es evidente. Hemos unido fuerzas para derrotaros. ¿Eh? El equipo del rey Herclus y el mío se han unido en uno solo. Somos el Dinastía Galáctica. ¿Qué te parece el nombre? Un equipo formado por los mejores jugadores del Big Bang y el Supernova. Víctor, ahora comprobaré de una vez por todas si eres digno de Roleya. ¿Serás capaz de encender honorablemente el nombre de la Corte Real de los Cabelleros de Nomor? No podréis negaros, este será el entrenamiento definitivo. ¿El entrenamiento definitivo? ¡Exacto! Los intereses de Círculos y los míos se han unido. Somos el equipo más fuerte de la galaxia. ¡Vamos allá! Debís esforzaros al máximo o os aplastaremos. Vale, te dejaban guardar después de la chapa y... Es que no lo recordaba. Eso sí, voy a mirar cofrillos. No creo que haya, pero... Orsiaca. Y bien, ¿estás preparado para enfrentaros al Dinastía Galáctica? ¡Vamos! Creo que os soportéis al máximo. No. Como que los jugadores que quieras. Vamos a ir allí, así que... Conoben... Prácticamente... Gracias. 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 ¡Lol! 80 veces mayor la gravedad que la Tierra. Elevación fatal... Falange... 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 Elevación fatal... Arco psíquico... Espada de Atlas... Espada de las regalas de potente... Remate orbital... Arco psíquico... Caída galáctica... Tirocazón real... Espada de Atlas... Caída galáctica... Ajo... 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 Nivel 80 ahora me fijo. Calvación patán. Falange. Arco psíquico anticrítico. Arco psíquico regate potente. Estadio nebuloso perdido. No, venga ya. No, venga ya. No, venga ya. Te parece que hay algo. Tchario. Eh, eh, eh. No, venga ya. El otro bien. Llega, de velas. Tres, ah, de puta. Quiero corto de margen. ¡Gracias! Un pulpoide... ¿Tenéis lo que hace falta para proteger a la princesa? Bueno, no olvides por el futuro de la ley, ya os vais a enterar. Esta es la superta... ...mica más poderosa, el rey más fuerte de la galaxia. El tiro caminado de dos guerreros legendarios... ¡Gracias! 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 No. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Vale, conseguimos meter un gol. Gracias. 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 Ven para aquí que voy a usarte. ¡Gracias. 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 Sismak. ¡212 hay altra! ¡2-1. me conformó! eso sí, el portero fue tonto, je, eso es lo que nos ha salvado, el portero no usó su top ten en ningún momento, sino le habríamos palmÁo, pero,현8. Nivel 55 contra niveau 80, unos 25 niveles por debajo y hemos ganado hemos ganado lo siento pues si nos habéis derrotado lo habéis logrado Víctor ahora sois el mejor equipo de la galaxia no es cierto que habéis usado trucos para ir atrás en el tiempo que habéis usado un programa externo para acceder a este partido y que nuestro portero en este partido fue más tonto que en el anterior pero aún así habéis ganado sin embargo no puedo permitir que Ro le haya se quede contigo ¿cómo? lo he comprendido durante el partido tu mente piensa únicamente en el fútbol tú y yo somos iguales si entrego Ro le haya alguien como tú sé que no será del todo feliz rey rey algo en círculos prometo ser un gran comandante de camalleros ¿m? ¡ah! te refieres a eso era broma ¿qué? ¿una broma? ya no puedo nombrar a nadie con un cargo tan importante la princesa Cator se enfadaría conmigo solo quería que nos enfrentáramos con todas nuestras fuerzas lo siento así que era eso no te preocupes la princesa Cator es una mujer fuerte no me necesitará a partir de ahora Ro Ro ella también tiene un robusto corazón que le permitirá ser feliz sin la ayuda de nadie ya veo me siento muy orgulloso de haber luchado contra vosotros en mi último enfrentamiento ¿qué? ¿qué quieres decir con tu último enfrentamiento? al fin y al cabo en suavos almas en un estado incompleto si permanecemos como hadas desapareceremos ¿qué? desapareceréis bueno así es el destino no podemos hacer nada al respecto pero no me arrepiento de nada parece que esta botella ha provocado algo inesperado ¿eh? ¿esto es fuerza vital? sí parece que el enfrentamiento con estos chicos nos ha imbuido de fuerza vital ¿eso quiere decir? en efecto parece que nuestras almas no se desaparecen serán gracias a vosotros jamás imaginé que podría volver a la vida a todos gracias a ti a Arion bueno parece que es hora decirnos adiós nos volveremos a ver a Arion espero que nos reencontremos pronto a vida antes del planeta azul me lo he pasado en grande con vosotros si vuelven a la vida podremos jugar al fútbol de nuevo con ellos sí estoy seguro hasta otra círculos Hárculos no 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 Bueno Pues aunque haya sido Con un poco de Magia y una Azumera de por medio Hemos podido Ganarle al Dignastia Galáctica Aún así esta serie no saca Quiero ver ahora A ver que otras cosas puedo ver Ver si puedo acceder a lugares nuevos Porque yo creo que debe Ya de poder acceder A los lugares Otros del A los que se podía acceder En Cronestone a través de la caravana Pero Vamos a ver No sé que será necesario para Eso a lo mejor Hay que conseguir Algunos objetos En En pachangas O en Cadenas de partidos No lo sé La verdad O sea No lo sé Pero bueno Lo que da claro es que El vídeo de hoy Sí que ha acabado Así que Vamos a guardar Vale Espero que os haya gustado Si es así Den a like y comenten Y nos vemos en próximos partidos En próximos vídeos Chao 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 Gracias por ver el video.